Soy granadero y estuve rodando sobre montañas muy grandes. Los Andes, la cordillera. ¿Y vos? ¿De qué hiciste? Yo estaba sacando... ¿De indiesito? ¿Sí? ¿Y te gustó el acto? No, no me gustó. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Yo soy un niño, no. Camila. ¿Te gustó el acto de hoy, Camila? ¿Qué? ¿Te gustó mucho el acto de hoy? Sí, muchísimo. ¿Y qué hiciste vos? ¿Cuál fue tu participación? Leer papelito. A ver, mostrarnos el cartel que tenés. A ver, con las máximas de San Martín. La amistad, te gustó. ¡Qué hermoso! ¿Y por acá los papis, orgullosos? Por supuesto. ¿Sí? ¿De qué tuvo que representar tu hijo o tu hija? Mi hija sería la mantigua. La mantigua. ¿Qué significa para vos verla en este rol y recordar una figura como San Martín? Y es importante porque son momentos, como decir, puntuales de la historia de nuestra patria, ¿no es cierto? Más con todo lo que estamos viviendo hoy en día. Y para ellos es importante, no se lo olvidan más. Sí, no, es un recuerdo único. ¿Qué te llamás? Tobía Campos. ¿Y cómo fue para vos este acto? Lindo y de gusto. ¿Conocías a San Martín o lo estudiaron ahora en primer grado? Estuvimos muchos días ensayando, pero yo ya lo conocía. ¿Y qué le dirías a San Martín si viniera para acá? Podría traer su espada o cualquier cosa. ¿Y cómo estuvo el acto hoy? ¿Qué te tocó hacer? Tuvo que bailar. ¿Bailaste? ¿Y qué música bailaste? ¿Aprendieron con la señorita? Sí. ¿Sí? ¿Y conocías la historia de San Martín? Sí. Melody. Melody. ¿Aprendiste a bailar para este acto? ¿Qué fue lo que aprendiste de San Martín también? Aprendí mucho y fue perfecto. El acto fue perfecto. Gaspar. Gaspar, ¿qué hiciste hoy vos? ¿De qué saliste? El indio. ¿Y qué significó el acto para vos? ¿Te gustó mucho? Sí. ¿Cuál es la parte que más te gustó? Cuando lo tocó a nosotros. ¿Cuándo te tocó a vos? ¿Que tuvieron que bailar? Salí de la antigua y era la chica que lee. ¿Y despertaste mucho el acto? Sí. Bueno, ¿y vos qué querés contarnos del acto? ¿Cómo te fue? Mirá para allá si te ven en casa. ¿Qué te gustó más del acto? ¿Cuándo salí yo? ¿Cómo saliste vos? Claro. Bianca. Bianca, ¿y qué es lo que más te gustó de este acto? Está por mis compañeros. ¿Sí? Sí. ¿Qué le dirías a San Martín si volviera? ¿Te lo imaginás? No sé qué le diría. Joaquín. ¿Y qué es lo que más te gustó de este acto? Juan Francisco Jatón. ¿Hoy hiciste de San Martín en toda su vida? Sí. ¿Y qué fue lo que más te gustó de este San Martín? El momento del casamiento. ¿El momento del casamiento? Sí. ¿Y qué le dirías vos a San Martín si volviera? ¿Qué le dirías vos a San Martín si volviera? Que fue un gran luchador. Es un luchador. ¿Te gustó el rol de San Martín? Sí. Bueno, felicitaciones. Estuviste fantástica. Gracias. Gracias. ¿Qué significa para vos que en primer grado con 6 y 7 años los chicos tengan presente la figura de San Martín para siempre? Es un orgullo. Es mucha emoción porque es enseñarles a ellos desde el inicio, digamos, qué significó para nosotros lo que es San Martín y poder retratarlo acá en esta pequeña obra. No llevó tiempo, pero bueno, acá, orgulloso de todos los chicos, 72 chicos en escena, con 3 docentes, los 3 años, así que bueno, feliz y muy contenta. ¿Qué le dirías a San Martín si volviera? Que nos enseñe, que nos enseñe todo lo que él hizo, que nos ayude a pensar, porque la Argentina hoy está triste y necesitamos de su valentía. Aplausos.